El nominado al premio Grammy es Hijo de Dominicana. Fue detenido en Atlanta 21 Sabats. El mundo del rap no se escapa de las garras de ice. La agencia federal anunció este domingo que arrestó al rapero 21 Sabatsha y Griega Abin Abraham Yosef en una operación en Atlanta, Georgia. Las autoridades federales aseguran que el sujeto, de madre dominicana, se encuentra en Estados Unidos de manera ilegal. Ice añadió que 21 Sabatsha es un criminal convicto. De acuerdo con la información que maneja Ice, el músico nació en el Reino Unido. El hombre habría entrado de manera legal a Estados Unidos en 2005, pero se quedó en el país cuando se venció su visa de turista. El señor Abraham Yosef está bajo custodia de Ice en Georgia y será puesto a disposición de una corte federal para el proceso de deportación, dijo Brian Cox, vocero de Ice. More from Ice Spokesman. Mr. Abraham Yosef is presently in Ice Custody in Georgia and has been placed in to remove all proceedings before the federal immigration courts. Ice will now await the outcome of his case before a federal immigration yet, to determine future actions. htps 2.2 barra barra t.co barra kriwaiseisukuno, markgwine, arroba markwineuseb. February 3, 2019. 21 Sabatsha, de 26 años, ha representado a la escena rapera de Atlanta a lo largo de su vida. Este año está nominado al premio Grammy por la canción Rockstar junto a Post Maloum. 21 Sabatsha, tuvo problemas con la justicia cuando era adolescente. Estuvo en una correccional de menores de Georgia por posesión ilegal de armas y fue expulsado del sistema escolar. Después tuvo un arresto por contrabando y en 2014 fue condenado por un delito con drogas. Su hermano murió en un tiroteo. Punto. En el otoño pasado donó útiles escolares a 2,500 niños en Atlanta.